¡Suscríbete al canal! Y nos cuenta nuestra querida historia de típico capítulo de piscina fanservice, bueno, a eso. Eh, a nuestra pobre Sayuki Sampaio Salkan, alguien en el desocotador. Este... Mmm... ¿Cómo se llamaba? Clarones, me olvidé el nombre. Yuikachan, ¿vale? Yuikachan, pues... Puede subir a Keiki a un tobogán cuando ella tiene miedo. Aquí es con estas nueves. Compiten primero quién se le iba a llevar, por cierto, y acaba ganando primero... Eh... Yuikachan. Y después, joder, Nanyo, el potencial, te lo juro, me lo jugué. Aquí, está caminando con... Con... Y de repente se resbala, y Keiki la coge en plan a una y pum, y la coge yo en plan de... Si es que le expresó la misma cara, la misma Nanyo, lo expresó, lo expresó la misma Nanyo. ¡Coño! ¿Puedes declarar? Bueno, Saloli, pues... Básicamente, deduce a un concurso, la mierda premio, por cierto. Al final, declararse al chico que te gustaba. Se declararon todas, las cuatro. Este, Sayuki hizo noventa, creo. Yuikachan hizo noventa y algo. Nanyo no me acuerdo cuánto hizo. No me acuerdo cuánto hizo Nanyo ahora mismo, estoy sincera. Y... Y la hermana de... De... De Keiki, pues... Hizo más... No sé cómo se llama ahora mismo, porque... Joder, la hermana me ha hablado que hubiese sido poquísima, no me acuerdo. Ah, quizá... Eh... Misuha, vale. Eh... ¿Sabes con cómo va la hermana? Hemos hablado casi nada, pues... No me acuerdo de ese nombre. Mira, y Misuha, pues... Nada. Me acaba ganando, por cierto que aquí se... Estaba en la piscina... Bueno, Misuha estaba en la piscina interior. Experimentizada y... Le dio un calambre, le sacó su hermano, en fin. Que... Que... Básicamente... Eh... Al final del día... Se queda solas con ella... Eh... Claro, le acaba diciendo que... Y que le acaba diciendo que tú eres la que... Le ha robado las vagas, desincientes y todo eso... Y todo eso... Que tú eres la que se aclaró... Básicamente, dice... Sí, correcto, hermano. Bueno... Y luego... Me quedo rayado, ¿sabes? Me quedo igual que rayado que Keiki, porque dice... En verdad, tú y yo no somos hermanos. Perdona por mentirte. Porque si no te había hecho raro y que nos tengamos casi a misma edad... Y tengamos una diferencia, ¿verdad? Y después que nuestros padres... Claro, creo que dice... Misuha que los cumple en marzo... Y Keiki en junio. Algo así, quiero recordar. Claro, y se queda calculando los meses... Y dice que... Ya, es imposible. En cuatro o cinco meses... O sea, que nazca... De la madre, una luz... Y luego a los cinco meses... Toda vez... Es casi imposible. O literalmente imposible. Pues... Ahí se raya Keiki. O sea que... Misuha... No es... Hermana. No es la hermana de sangre de Keiki. Por eso dice... No está mal. Y le besa y todo... Misuha, ¿eh? Misuha besa a Keiki. Y en plan de... WTF? Vale, el episodio número 12 pone... Si es lindo... Te conviertes en X incluso con X. Yuica que es violentamente sacudido por la identidad de Cenicienta... Bueno, Misuha... Que es... No... Keiki... Coño... Que es violentamente sacudido por la identidad de Cenicienta... No... Cenicienta... Está confundido por el cambio de distancia con ella. Decidió huir y saltó a la ciudad, pero tenía miedo de irse. Las palabras de los cálidos amigos... Como decía antes, no conducen a la situación fundamental. La lluvia que comienza a mojar, moja su cuerpo. Al final de sus pensamientos, llegó a una conclusión y regresa a casa. Niñas que se tornan y visitan enfermeras. Aparece una... Larga noche. Amanece una larga noche. Bueno... Lo que cambiará... Lo que no cambiará. Si debería cambiar para aceptarlo. ¿Cuál es la conclusión que... Keiki ha hecho? Cuando... Cuando se revelan todos los misterios, los veranos per... Pervertidos arden. Bueno, vamos a poner las imágenes y... Ahora lo vemos también. Vale. Empecemos. Aquí estamos viendo. Aquí está tirada en la cama. Eh... Mitsuha. No sé si está encima... Eh... Keiki o... Se ha quedado ahí en plan conmocionado por lo que ha dicho en todo el día Mitsuha. No lo sé. Puede ser. Puede ser una de las dos opciones. Bueno, que estamos viendo aquí el Keiki que parece que está encima. Puede ser sin conexión con la otra en la que está encima de Yuika. De... Mitsuha. Puede ser. ¿A qué Nanjo sabe? Ay, Nanjo. ¿Por qué no te declaras? ¡Qué hermoso pelo! ¿Por qué no te declaras? ¡Coño! Nanjo. Yo te sigo apoyando. Me da igual que te guste el BL. Te sigo apoyando. ¿Cómo me falles? Me has roto el cocoro. Aunque... Entre hermanos... No son hermanos, pero igualmente. Entre hermanos en las comillas sigue siendo... Incesto. Y por cierto... No me acuerdo que anime fue desde hace años. Casi de la época de Skull Days creo. Pero lo he visto recién hace... No hace... En junio lo vi. Creo recordarlo. En mayo. Másicamente... En esas relaciones de anime acaban en... Incesto. Se acaba saliendo con la hermana y todo. Así que aquí no lo veo descabellado. Ya no veo descabellado en el incesto. Un poco por... Muy poco probable, pero... Ya veremos. ¡Callo! ¡Callo! Están pensando conservarlo y le cogió... ¿Qué te apuesta? ¿Qué te apuesta? Aquí están peleando... Yurika y... Sayuki Senpai en el cuarto de Keiki. No sé por qué. A lo mejor ha enfermado. Porque como visteis se cayó. Ahora lo vemos. Bueno, sí. Lo veis. Aquí parece que se cayó mientras salió corriendo. Se cayó. Al suelo. Y se enfermó. Está enfermo parece ser. Sí, porque se le ve rojo. Lo veis. Está como enfermo. Y... Por eso. Las voy a visitar y ya no he esperado. O sea algo. Es que vemos aquí a... A Misuha. Un poco sonrojada. Mirando más bien. No sé si por la ventana. Alguien por la ventana. O sea... Su hermano desde la ventana. Su habitación, mejor dicho. O es que está... Pensando. No tengo ni... Ni otra idea. En fin. Bueno, ahora vamos a ver lo que está aquí. Aquí está. Ahí me recorre... Vale. Ray finalmente... Bueno... Ray Keith finalmente... Alcanzó la identidad de 500. Pero para mostrarlo. Tuvo que mantener la escena donde la persona tenía los pantones de 500. Entonces... Es verdad. Fue un plan... Pensadísimo. Por cierto. Pensadísimo. Que hayáis que verlo en el capítulo. Entonces... Misuha... Entonces Teru usa un miembro del club de caligrafía de una hermana menor para hacer un viaje repentino a la piscina. El propósito... Con un propósito. Keiki quien es acudida por un mismo partido del equipo se encuentra con... Misuha que se encuentra en la piscina inclementizada. Ella dijo que estaba en problemas porque los participantes de la competencia de confesión se reunieron. De esta manera se llevó a cabo una posición de torneo de confesión para las chicas que han decidido participar después de ganar el derecho a ordenar algo una vez. Y ese fue el propósito para el concurso. Y al final de la reunión, ¿cuál es la opción de Keiki para perseguir la verdad? Y ¿cuál es el hecho de shock? Vean que estamos viendo aquí a... Como esta versión encima... Persona idea, pensativa y su cena romántica mientras que... Se va a quedar asignando como sigue así de tonta. Eh... Bueno, como a mí esta discusión cae y todo eso. O sea, no hay casi nada más. Es casi lo mismo. Aquí ha venido un poco más resumido pero bueno. En fin. Así que... Pues nada más. ¿Qué fotos os dejo? ¿Nanjo? ¿Nanjo? Os dejo a... Misuha. Deja a Misuha. Lo siento, Nanjo. Así que Alec. Ya nos vemos. Hasta la próxima. Y por cierto, no. Antes de que se iba a cortar. ¿Qué decir este anime? Pues... No estaba. Ha hecho unas buenas risas. El misterio y el lava. Bueno, el misterio sobre todo. Quienes estar muy bien. Para saber quién es... Eh... Cenicienta. Que dejó sus bravas. Así que... Bueno... Ah... Está bastante bien. Mira hasta el penúltimo capítulo que lo han dicho. O sea, todo el misterio, todo el misterio. Hasta el penúltimo capítulo, confesándolo. Está bastante bien, en verdad. Así que, pues nada. Aquí lo dejo. Ahora sí, Alec. Hasta la próxima. Muy buenas chicos, chicos. De nuevo. Me había olvidado de... De grabar el final, el avance. Lo siento. Vale. Lo siento. En fin, vamos a verlo. Aunque se hagan unos segundos. Pero bueno. Pasa nada. Para Kiryu Keiki-sama. Para Kiryu Keiki-sama. Esto lo que pone en la carta. Ya te amo. Te amo. Un último episodio. ¿Estás dispuesta a amarte siempre cuando ella sea hermosa? Por favor. Si se hagan más cómodos, cometar títulos. Se me hagan más cómodos. Y está... Y lo dice, obviamente, Misuha. Es la última que lo dice... Ah... En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo ahora sí. De la próxima. Gracias por ver el video.